¡Adiós! 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 No me canto la melodía, porque te voy a decir Y acabo de llegar, en un mundo como el mar Y en solo de alguna emoción ¿Qué te haces de hacer? No tengo que cantar La tona se ha tocado y hay que hacer Y aún me queda sin la vida ¿Qué te haces de hacer? No tengo que cantar